Ah, yo quiero verte bailar, desnuda en el mar Eh, me encanta tu piel que es, además de la sal Y tienes el sabor, tienes esa flor, tienes el sabor que es Cómo te mueves así, por favor enséñame eso a mí Como algo circular, como algo que se deja llevar Cómo me miras así, por favor enséñame eso a mí Amor, oh, oh, oh Como que no eres de aquí, o tal vez allá se dice acá Eso ya no importa allá, las fronteras son de la antigüedad Ahora vámonos de aquí, ahora vámonos de acá Amor, oh, 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 oh Ah, yo quiero verte bailar, desnuda en el mar Eh, me encanta tu piel que es, además de la sal Y tienes esa flor, tienes el sabor, tienes esa flor que es Tienes esa flor, cítrico que yo amo y me derrite Tienes esa flor, tienes esa flor, tienes esa flor que es Tienes esa flor, tienes los demás Tienes esa flor, tienes esa flor, tienes la flor que es